Muy buenos días Dorina, Arnold, a todos los televidentes de hoy mismo. Nos encontramos en las instalaciones del Ministerio Público de San Pedro Sula donde ya se está investigando la muerte de dos ciudadanos canadienses quienes tenían inversión en el municipio de Omoa Cortés con un hotel y un restaurante en esta zona del país. Se trata de los canadienses de 50 años, el señor Paul Belts y también de su hijo Robert Michael de 37 años. Estamos con el licenciado Elbie Guzmán, el licenciado Elbie Guzmán pues ya se está trabajando para esclarecer la muerte de estos canadienses. Sí, buenos días del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Homicidios conjuntamente con el equipo de la Dirección de Investigación Criminal ya han conformado el equipo para poder establecer la participación de individuos en el asesinato de los señores Paul Bech Guaynes de 57 años y de su hijo Robert Michael Guaynes de 37 años quienes fueron ultimados el día de ayer en el sector de Omoa. Esto ocurrió en horas de la tarde, el señor de 56 años resultó herido y murió en horas de la noche madrugada. La información que se indica que llegaron individuos desconocidos hacia el negocio de las víctimas al sentirse que estaban solos y sacaron armas de fuego y dispararon contra las dos personas, lastimosamente en el lugar pierde la vida el joven Robert y el señor Paul fue llevado a una clínica donde lastimosamente perdió la vida. No obstante, ya se están tomando algunas declaraciones tratando de establecer si en el lugar hay algún vídeo para poder identificar a los presuntos responsables. ¿Cuestión de horas para esclarecer la muerte de estos dos ciudadanos canadienses? Creemos que sí, el equipo que anda a cargo por parte de la policía de investigación, los fiscales, creemos que van a dar con los presuntos responsables de este hecho criminal. Bueno, muchas gracias. Elvin Guzmán, quien es portavoz del Ministerio Público en la zona norte del país cuando ya se ha nombrado un equipo especial por parte del Ministerio Público para esclarecer la muerte de estos dos ciudadanos canadienses quienes tenían inversión en el municipio de Omoa, Cortés. Dorina, Arnold, retorno con ustedes hasta la capital de la República.